Desde aquí, les enviamos un fuerte abrazo y que hoy tengan el mejor de los días. Abríguese un poquito porque en frío, en Quito, hace frío esta mañana. En frío hace Quito. Con el clima en Quito nunca se sabe. Y como tú lo decías, Helen, el tiempo pasa volando y ya estamos en el sexto mes del año. Así que les deseamos mucho éxito en todas las actividades que planifiquen para el día de hoy. También decirles que por favor no bajemos la guardia. Ya sigamos teniendo todas las medidas de precaución para no contagiarnos del coronavirus. Es responsabilidad de todos seguirnos cuidando. El plan de vacunación está en marcha, pero todavía falta mucho por hacer en el país en ese sentido. Así que hay que tener paciencia y mientras tanto seguir siendo responsables. Alberto, hay noticias en el ámbito deportivo. Ayer el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señalaba que Quito será la primera ciudad en tener público en los estadios. Una noticia que sin duda, claro, con un foro reducido al 30%. Bueno, vamos caminando. Vamos cambiando la realidad, vamos dejando el miedo atrás y tomando con responsabilidad esta nueva normalidad. Ya muchos cercanos a nosotros van tomando su primera dosis, algunos ya incluso la segunda dosis de la vacunación. Nosotros contentos, esperamos nuestro turno y por supuesto las actividades deportivas empiezan también a pensar en cómo responsablemente volver a la actividad. Ojalá el sector turístico, el sector deportivo, el sector cultural. Ayer estuve en uno de los museos más hermosos del centro histórico de Quito. Les contaré por qué, pero la verdad es que la gente que está administrando estos sitios me dijo, dígales que vengan, estamos vacíos, no viene la gente, tomamos todas las medidas de bioseguridad y esto tiene que conocer el mundo entero. La verdad que con desesperación, la verdad con susto de lo que estamos viviendo. Y un museo, pero realmente divino. En el convento de San Francisco de Quito. Maravilloso. Vayan, visiten, conozcan, escuchen la historia, siéntanse un poquito en este Quito colonial. Una maravilla, maravilla. Y nosotros tenemos ahí una invitación pendiente, ¿no? Tenemos que ir al centro. ¿Cuántas invitaciones tienen? Tenemos que ir al centro. Se me cae la cara de vergüenza. Les ofrecemos a la gente que vamos a estar en el Ironman de Manta, que vamos a estar en el Ironman de Salidas, que vamos a estar en el Tuiatrón de Galápagos, que vamos a esta montaña, que vamos a la de acá. Ustedes en casa, ustedes que nos invitan. Cuando yo llego, permítame, permítame, no sea tóxica. Ya. Cuando yo llego a las montañas, lo primero que me dice la gente, hijelencita, ¿qué le digo a la gente? Y Marisabel, ¿qué le digo a la gente? No vinieron, no quieren, no pueden. Venga, venga, tranquilo, tranquilo. Pero, ¿qué le digo a la gente? Pero quien siempre acepta las invitaciones es Fernanda Ceballos. Vamos a darle la bienvenida también esta mañana. Delegada, delegada. ¿Cómo estás? Hace frío en la capital. Cuéntanos un poquito, para variar, no te vemos tan abrigada. ¿Qué tal? Hace bastante frío. Para mí esto sí es estar abrigada. Hoy sí, Quito, amaneció frío, como ya lo mencionábamos. Nosotros nos encontramos en el norte de la capital, exactamente en el sector del Pinar Alto, porque sus vecinos se comunicaron con nosotros para contarnos sobre las malas condiciones que tiene un espacio recreacional que justamente está a mi izquierda. Más adelante nosotros estaremos conversando con ellos, pues, en constantes ocasiones ellos se han comunicado con las autoridades sin recibir una respuesta. Pero también es momento de conocer cómo va a estar el tiempo para que usted sepa si tiene que salir abrigadito o no. Pues existe una mínima de siete, una máxima de dieciocho y una sensación térmica de siete. El cielo está parcialmente nublado, existen vientos de siete kilómetros por hora. Y según reporte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, estos serán los últimos cuatro días en que todavía se registre frío. Pues recordemos que estamos en una transición de la época lluviosa a la época seca. Pero en Quito nunca se sabe, así que lleve tanto su paraguas y use siempre protector solar. Buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias. Frío está Quito. Así era, ¿no? Sí. Frío está Quito. Muy, muy, muy frío. Sí. Y se supone que ya estamos entrando a esta época seca, que la verdad yo no la he sentido. Cuatro días. Ayer tuve un frío. Cuatro días más de frío. Dice, dice. Los expertos, los entendidos. Gracias. Yo les invitaría a la montaña para que sientan frío y cuando bajen aquí todavía, no, esto es. Qué calor. Exactamente. Vamos a comenzar aquí con las noticias, les damos la bienvenida. Y les contamos que las cámaras de la producción conformaron el fideicomiso Unidos por Ecuador para comprar insumos que faciliten la ejecución del plan de vacunación del gobierno. Aspiran recaudar al menos cuarenta y cinco millones de dólares. En una segunda fase apuntan a financiar la compra de vacunas. Financiar la adquisición de vacunas con fondos privados para inocular a colaboradores de empresas y sus familias no es de momento una posibilidad. Pero desde los sectores productivos dicen tener la intención de ayudar a como dé lugar. Por eso han conformado un fideicomiso al que han bautizado como Unidos por Ecuador, con el que apuntan a recaudar no menos de cuarenta y cinco millones de dólares para facilitar el proceso de vacunación que emprende el gobierno nacional. La vacuna no es solamente la ampolla, es todo lo que le rodea y todos los insumos que requieren para el poder vacunar. Estamos hablando de las jeringuillas, estamos hablando de los disolventes, estamos hablando de la logística, estamos hablando del personal que aplica, etc. Se recibirán aportes en dos cuentas bancarias. Invocan a empresas de todos los tamaños y también a la sociedad civil. Una en el Banco Pichincha, que es la 2100243260 y otra en el Banco de Guayaquil, que es la 41270870. Nuestra página web es la www.unidosporecuador.com.es, donde pueden encontrar también toda la información y en nuestras redes sociales. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se sumó a la iniciativa. Desde ahí se realizará una abeduría que garantice el uso transparente de los recursos. La Cruz Roja, por su parte, pone a disposición su contingente. Tenemos estratégicamente ubicado cuatro bodegas zonales en cada una de las zonas geográficas del país, que estarán a la disposición para que con la debida transparencia y el resguardo respectivo, ustedes, si así lo han considerado, puedan ser ocupadas para estos insumos. En una segunda fase, sin fecha todavía, esperan que la idea inicial de este fideicomiso, es decir, comprar vacunas a través del gobierno, vacunar a su personal y donar una parte al plan, pueda concretarse. Mientras tanto, aseguran, apoyarán en las gestiones que sean necesarias. Se puede conseguir donaciones de excedentes o de facturas que, por ABC de motivo, ya no se van a hacer usados en los países de destino y están por caducarse, por ejemplo, y eso puede servir para atraer, pero hay que hacer las gestiones. Y es que recalcan que acelerar la vacunación para poder reactivar cuanto antes es hoy un objetivo común. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Presten mucha atención porque a partir del próximo lunes inicia ya una nueva fase en el plan de vacunación del gobierno que ya incluye a personas de cincuenta a sesenta y cuatro años y a sectores estratégicos también. Mientras tanto, en los diferentes puntos de vacunación se inocula, según el calendario anunciado, el treinta y uno de mayo. A partir del lunes comienza una nueva fase en el plan de vacunación del gobierno de Guillermo Lazo. Del quince de junio al quince de julio se vacunará a las personas de cincuenta a sesenta y cuatro años, además a las personas de dieciséis a cuarenta y nueve años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, y a las personas que trabajan en sectores estratégicos. Empezando desde la edad más alta, ¿no? Hoy día estamos sacando los cronogramas de vacunación, serán las personas el día lunes, los que tienen sesenta y cuatro años con cédula par, el martes con cédula impar, el miércoles de sesenta y tres años con cédula par, el jueves sesenta y tres con cédula impar, el viernes sesenta y dos años con cédula par, y el sábado sesenta y dos años con cédula impar. Mientras tanto, esta semana del siete al trece se cumple aún el cronograma de primera fase. Este miércoles vacunaban a ciudadanos de sesenta y siete años, y al igual que todos los días, a personas de cincuenta a sesenta y cuatro años con condiciones graves, o discapacidad mayor al cincuenta por ciento. Las cédulas sugeridas para este día son las terminadas en cinco y seis. Yo ya me puse la segunda dosis de Pfizer. Hemos madrugado, a pesar que se supone que a las doce empezaban a atender. El jueves se convocó a ciudadanos de sesenta y seis años, y la cédula sugerida es la terminada en siete y ocho. Y el viernes once deben acudir ciudadanos de sesenta y cinco años, y la cédula sugerida es la terminada en nueve y cero. El fin de semana tienen que acudir los rezagados. Y se reitera que para conocer el sitio de vacunación, los ciudadanos deben ingresar al lugar vacunación punto CNE punto GOV punto EC. Aquí, además de conocer el sitio de vacunación, se puede registrar si ya fueron vacunados previamente en el exterior. Para esto se ingresan los datos. Se selecciona la opción actualizar registro de vacunación. Aquí se informa el caso que puede ser vacunación parcial una dosis, vacunación completa dos dosis, vacunación completa una dosis o no vacunado. Además, también se puede realizar el cambio de domicilio para la vacunación. En Quito, María Gracia, costa veinticuatro horas. Y preste mucha atención, quienes deseen ingresar a las Islas Galápagos, el COE Nacional analiza la posibilidad de retirar la presentación de un certificado negativo para PCR para COVID diecinueve, a cambio de un certificado de vacunación. Pero hasta que esto no suceda, la prueba PCR como resultado negativo es un requisito obligatorio para ingresar a las islas. Para ingresar a Galápagos, sigue vigente el requisito de presentación de una prueba PCR con resultado negativo para COVID diecinueve. Esto pese a que días atrás, Niels Olsen, ministro de Turismo, informaba que se eliminaría. Vamos a eliminar el requerimiento obligatorio de la prueba PCR para los pasajeros nacionales e internacionales que tienen el certificado de vacunación. Mónica Ramos, secretaria técnica del Consejo de Gobierno de Galápagos, informó que se mantiene la presentación de la prueba PCR y que el COE analizará si se suspende esta medida para las personas que presenten un certificado de vacunación con las dos dosis. Para levantar la medida hay que analizar si estamos preparados, aún nos falta un 7% de la población para inmunizarse. Recordar que empezamos desde febrero un plan masivo y hasta el momento tenemos ya nuestra población objetivo en un 93% inmunizado, es decir, ya con su segunda dosis. Incluidos a mayores de 16 años, se indica que llegarán a la totalidad hasta fines de junio. El Consejo de Gobierno de Galápagos ha detectado más de 500 certificados PCR adulterados en personas que intentaron ingresar de forma irregular a las islas. La prueba negativa, RT-PCR negativa con 96 horas de anticipación, sigue siendo un requerimiento para ingresar a la provincia de Galápagos. Ecuador salió del nivel 4 de advertencias de viajes que tiene el Travel Advisor de Estados Unidos para guiar en temas de seguridad y salud a sus ciudadanos que se desplazan en el exterior en medio de esta pandemia. Ahora Ecuador está en el nivel 3, que implica reconsiderar el viaje al país. En Sudamérica, solo Ecuador, Perú y Guyana están en este nivel. Diego Añas con la Lama, 24 horas. La lista de espera para cuidados intensivos de pacientes con COVID ha disminuido en un 80% en los hospitales de Guayaquil. Hay camas disponibles en la actualidad, lo que permite recibir a pacientes derivados de otras partes del país. Esta es una de las unidades de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus del Hospital Teodoro Maldonado Carbuck. Y bien al recorrerla, una vez más. Volvimos a encontrar complicados cuadros clínicos. Por primera ocasión, desde que la pandemia empezó, observamos varios módulos vacíos. Ricardo Soto, Coordinador General de Áreas Críticas de esta Casa de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, precisa que son ocho. Ocho camas disponibles de las 71 que hay. Podemos hablar alentadoramente que durante los últimos días ha disminuido tanto la incidencia de pacientes en la consulta de emergencia como también el ingreso de pacientes críticos. En el Hospital Oceivos, también del IES, hay seis camas libres. Hoy en día, de las 41 camas designadas dentro de nuestra unidad de cuidados intensivos, tenemos seis disponibles. La ocupación actual de la sucia en Guayaquil es del 85% en promedio. Se trata de un importante indicador de la situación epidemiológica que en la ciudad se mantuvo al 100% durante varias semanas, desde mediados de abril, lo que ya en los últimos días de mayo empezó a disminuir. Esperamos que esto siga dándose de esta manera para poder decir que poco a poco nuestro país está controlando el COVID. En el área de emergencias del Hospital Oceivos, semanas atrás, se registraron hasta 90 ingresos diarios. Punto a Lisa María José Augusto, gerente general. Ahora acuden de 20 a 30 pacientes por día y solo el 30% se quedan hospitalizados. Mayoritariamente en la edad de adulto joven. De los que están en cuidados intensivos, el 60% son de Guayaquil. Un 20% provienen de cantones aledaños y el 20% restante de otras provincias del país. Para precisamente poder recibir estos pacientes derivados, las áreas de cuidados intensivos en los hospitales incluso se han ampliado. En los Seibos, por ejemplo, a las 41 camas habilitadas, primero se sumaron 12 y ahora otras 16 que adaptaron dentro del área de emergencias. Y eso contribuyó para que se redujera la lista de espera. Se ha reducido en un 80%. Hace dos o tres semanas, recuerda la funcionaria, había un promedio de 20 a 30 pacientes en lista de espera por día. Hoy por hoy, son solo de 3 a 5 pacientes. Luisa Mariela, de día 24 horas. Seis de la mañana con 10 minutos en otros temas. Ex trabajadores de casinos de Quito presentarán un proyecto al gobierno nacional para reactivar a ese sector. La iniciativa es reinsertar al ámbito laboral a más de 12 mil personas. Me pareció irresponsable el cerrar casinos, mandando a la quiebra empresarios y también mandando al desempleo a muchas familias ecuatorianas. Las declaraciones del presidente Guillermo Lazo y del ministro de Turismo respecto al análisis de una eventual reapertura de casinos siguen generando reacciones. Esta vez, la Asociación de Ex-Trabajadores de Casinos manifiestan estar entusiasmados sobre esta intención. Sí veo con gran tristeza que gran parte de mis excompañeros no tienen un empleo pleno. De hecho, se han dedicado al informalismo, de pronto ser hasta explotados en ciertos sectores. Entonces, nos trae la alegría de que ahora haya una apertura por parte del señor Lazo. Después de las declaraciones, la Asociación de Ex-Trabajadores de Casinos diseñaron un proyecto para la reactivación de este sector con el objetivo de reinsertar a más de 12.000 familias que perdieron sus empleos después del cierre de este sector en el 2012. Esto ayudaría a la reactivación del turismo ya que antes de la pandemia el turismo era la tercera fuente de ingreso no petrolera que tenía el Ecuador y en la actualidad ha caído al puesto número 12. Raúl Ema, por ejemplo, trabajó más de 30 años en un conocido casino de la capital. Después del cierre en el 2012 no ha logrado conseguir trabajo y que esto le brinda esperanza. Tuvimos un conversatorio primero con el candidato Guillermo Lazo y nos prometió reactivar nuestra actividad. Un trabajo digno y queremos que esto se cumpla y con mucho orgullo me siento feliz y contento de haber sido ex-calcinero. De igual forma, el sector de los empresarios ha manifestado que han tenido acercamientos con el gobierno para tratar este tema. Tema que debe ser analizado por la complejidad de enviar a consulta popular y que el ministro de Turismo este miércoles quiso reservarse. Es muy pronto para dar noticias respecto al casino. En este momento estoy enfocado en Galápagos. ¿Se han reunido con sectores? No nos hemos reunido con el sector todavía. Y así como los ex-trabajadores esperan una respuesta, el sector hotelero y turístico también están a la expectativa sobre un pronunciamiento. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Seis de la mañana con doce minutos. Queremos que ustedes salgan de casa precavidos, informados, sobre todo para que eviten sanciones. Y por eso llamamos a nuestra huincha en este momento para que nos recuerde que vehículos no pueden circular este día en la capital. No se equivoque, hoy estamos jueves y no pueden circular los vehículos con placas terminadas en seis, siete y ocho. Por favor, la restricción desde... Las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Después de este horario hay libre circulación en la capital. Ya lo sabe. A levantarse con pie derecho, deje la pereza a un lado, tóme un cafecito caliente, abríguese bien y póngale mucho ánimo a esta jornada. ¿Los minutos? Vamos a ver si me aprendí. A ver. Seis, siete, ocho y nueve. Y nueve, por favor. Tiene en pantalla, no se olvide. Gracias a la huincha. Gracias a la huincha de Teleamazon. Seis de la mañana con dieciséis minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos con más noticias. Delincuentes intentaron llevarse un cajero automático en el sector del Bosque, en el norte de Quito. Los moradores aseguran que este hecho no es aislado ya que los robos a personas, domicilios y locales comerciales son frecuentes. El más reciente hecho delincuencial ocurrió en una farmacia sobre la avenida Edmundo Carvajal. Los ladrones intentaron sustraer el cajero automático. Había producido una explosión con un intento de afectar un cajero automático con la intención seguramente de sustraer el dinero que se encontraba en el mismo. Esto ocurrió al lado de la pizzería en la que meses atrás también se registró un asalto. Sin embargo, los moradores del sector del Bosque, en el norte de Quito, aseguran que estos no son hechos aislados y que ahora incluso temen transitar por la zona. Ya da miedo salir a la calle. La inseguridad es terrible. Los robos hay bastante. En el día, no se diga más la noche. Con niños son así. Es una banda de siete personas. Quienes permanecen en sus domicilios aseguran también que permanentemente hay personas que vigilan las viviendas y que el incremento de vendedores ambulantes en el lugar se ha convertido en un grave problema. Siempre nos timbran, ¿ya? Y preguntan que si es que queremos, si tenemos ropa o tenemos algo, pero son horas inusuales. Entonces, sí nos da como sospecha, como que están sondeando quién hay y quién no hay. No hay patrullaje. Sí es preocupante porque uno no quiere dar la mala noticia que son extranjeros, pero toca. Los moradores y transeúntes exigen más patrullajes y control de ventas informales. Esto mientras las autoridades ya investigan el hecho ocurrido en la farmacia en el que habrían participado al menos dos personas. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Seis de la mañana con dieciocho minutos en otros temas. Los usuarios del transporte interparroquial denuncian un incremento del quince por ciento a la tarifa del pasaje. Los conductores de las unidades sostienen que la alza fue aprobada por la Agencia Nacional de Tránsito. A los usuarios del transporte interparroquial en la ciudad de Quito les tomó por sorpresa el aumento en el valor del pasaje. Según nos cuentan, no ha existido una socialización al respecto. Se ha incrementado el pasaje, porque aparte el año pasado que subió, subió cinco centavos los de aquí, pero ahora subieron cinco centavos más. Se paga cuarenta centavos. Los pasajeros que viajan desde y hacia las parroquias rurales de Quito muestran una inconformidad, especialmente los que salen desde Quito hasta el Tingo a Maguaña. Han incrementado, hay unos que cobran treinta y cinco, otros cuarenta y cinco, y no sé cuál es la diferencia. Los de treinta centavos más que todo. ¿Cuánto vale ahora? Treinta y cinco la mínima. Por ejemplo, quienes viajaban de Quito hasta Conocoto y que antes pagaban hasta treinta centavos, ahora tienen que aumentar su presupuesto económico para poder movilizarse. Un papel ahí que no sé cómo, que cobran y según a dónde van. O sea, si va más lejos. Nos cobran más. O sea, hasta aquí treinta y cinco. Sí, treinta y cinco. Más, por ejemplo, digamos a Conocoto, cobran cuarenta. A San Golquí cobran sesenta. Así es. De su lado, ciertos transportistas sostienen que el porcentaje que se incrementó fue aprobado por las autoridades. Me quito a San Golquí cincuenta y dos centavos. ¿Pero subió o se mantiene? No, subió cinco centavos. Treinta. ¿Susión cinco centavos? Sí. ¿Quién autorizó el porcentaje? El gobierno. ¿El gobierno? Sí. Consultamos a la Agencia Nacional de Tránsito sobre este incremento en el valor de la tarifa de transporte interparroquial y se nos informó que estas rutas no le corresponden a la ANT. También pedimos información en la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito y se nos informó que desde esta dependencia municipal tampoco se autorizó este incremento. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Temas preocupantes como el tiempo de entrega y el modelo de gestión fueron observados nuevamente por la veduría del Metro de Quito que insta a las autoridades a transparentar la información sobre la situación de la obra a los ciudadanos. El contrato cierra el dieciocho de octubre del presente año con un programa de recepción que ya fue oficializado. Al parecer, la fecha estimada para la entrega del Metro de Quito que sería en el mes de octubre no será posible. Al menos así lo afirma la veduría ciudadana que realizó y presentó un segundo informe respecto a la situación de esta monumental obra. El Metro, señores, no está en el noventa y nueve por ciento. El Metro está en más o menos el noventa por ciento, quizás un poco menos. David Ábalos es uno de los vedores del Metro de Quito. Manifiesta que en este segundo informe presentado a las autoridades encontraron varias inconsistencias preocupantes respecto a la situación de la obra. Como por ejemplo, que las autoridades de esta y anteriores gestiones en su afán de impresionar a los ciudadanos no fueron transparentes en la información sobre los avances de la obra. Yo cuando comenzamos la veduría hace setenta días me hubiera encantado salir de las oficinas del Metro y decirle a la ciudadanía, ciudadanos, el Metro está en grandes manos, en grandes técnicos, vamos para adelante, felicitar al alcalde por la gente que tiene al frente, pero no ha sido así. En el informe también se detalla otros datos que las autoridades encargadas no han tomado en cuenta y que no estarían listos aún, como por ejemplo, el tema de la ventilación, la seguridad, la arquitectura del nuevo tránsito de superficie, la capacitación del personal, el mantenimiento diario, el sistema de recaudo, entre otros. Todos esos subsistemas deben estar en verde para que el Metro empiece a circular. Mientras tanto, sencillamente, el Metro tiene que estar parado y no podrá ser aprovechado por los ciudadanos de las de aquí. Pero no es lo único que angustia a las autoridades. Bernardo Abad, quien es uno de los directores de la empresa pública del Metro, sostiene que además no se ha solucionado hasta la fecha el tema más importante, que es el modelo de gestión, es decir, quién se hará cargo de la operación del Metro. Este momento me parecería antiético, ilegítimo, que haya un directorio para definir o rectificar o rectificar el modelo de gestión, porque estamos en un proceso de cambio de administración. Hay un alcalde removido. Cuando asuma la nueva administración, el nuevo alcalde, habrá que definir este tema que es tan delicado para la ciudad. Y para que la obra no se convierta en un botín político, el cual se aprovechen los funcionarios, Abad recomienda que la gestión del modelo debe hacerse cargo una empresa internacional experta en temas de metros. El problema se viene ahora con la operación. El Metro Quito no puede ser un botín político, no puede convertirse en una empresa ineficiente como algunos en exfuncionarios de la empresa buscaban, porque claro, ahí veían un filón de negocios. Lo cierto es que estos temas deben ser resueltos y transparentados según la veeduría por el nuevo gerente del Metro de Quito, quien no quiso pronunciarse porque no tenía conocimiento del informe y eventualmente por el nuevo alcalde de Quito. Paul Coelho, veinticuatro horas. Oradores de San Antonio de Pichinche en el norte de Quito piden a las autoridades la recolección constante de la basura acumulada en el Cerro Catequilla, ya que al ser un sector turístico perjudica la imagen del lugar y la influencia de visitantes. Persisten las quejas por la falta de la recolección de basura en Quito. Esta vez, la molestia viene de los moradores del Cerro Catequilla, ubicado en San Antonio de Pichinche al norte de Quito. De veras merece mucha más atención de las autoridades, vengan, recolecten la basura, cuiden más del sitio de mantenimiento. La acumulación de desperdicios en el sector no solo es un problema de salubridad, sino que también afecta la imagen de este sector turístico. Es una contaminación extremadamente grave, digo, hay mucha basura aquí en el sitio. Los moradores hacen un llamado a la corresponsabilidad, ya que el mantenimiento de este cerro también depende de los turistas que lo visitan. Mucha gente no cuida el ambiente y le han hecho un basurero, ¿sí? Mucha gente sube incluso los fines de semana a alivar en la parte de arriba en la cima del Catequilla. Entonces, se encuentra mucha basura. El Cerro Catequilla es un atractivo turístico ubicado en el Valle de Pomaz que tiene mil años de historia, pues geográficamente está ubicado exactamente en la mitad del mundo y es considerado patrimonio cultural de la nación. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, veinticuatro horas. Un terreno baldío se encuentra en malas condiciones en el sector del Pinar Alto en el norte de la capital. En reiteradas ocasiones los vecinos han pedido el mantenimiento sin obtener una respuesta. En este lugar está Fernanda Ceballos para escuchar este clamor que tienen los moradores. Fer, te damos el paso para que nos comente sobre esta situación. Isa, amigos televidentes, no solo es un terreno baldío, el que se encuentra en malas condiciones aquí en el Pinar Alto en el norte de la capital. Estamos exactamente en la calle B y Montalvo y quiero mostrarles, esto es un terreno baldío, sin embargo, hay pocos juegos infantiles que están en malas condiciones. No se pueden usar cualquier momento, los pequeños que utilicen se podrían caer porque están en muy malas condiciones. Aparte de esto, la maleza ha crecido notablemente y como lo mencionaba en un inicio, no es el único terreno que está en malas condiciones, sino también hay otros que pertenecerían al municipio de Quito. En reiteradas ocasiones han pedido una respuesta de las autoridades sin obtener ninguna respuesta como ya lo mencionábamos. Vamos a conversar con Betty, quien fue la persona que se comunicó con nosotros para que nos cuente más sobre este inconveniente. Este terreno se ha convertido en un punto de delincuencia. Así es, en la parte de acá arriba se reúne gente a estar tomando y es durante el día. Pasan por acá niños que tienen que cuidarse mucho por el peligro que esto sucede. Otra cosa, hay acá otra parte que también es del municipio, otro terreno que allá nunca le dan mantenimiento. En el de aquí de vez en cuando, acá, allá nada. Listo, muchísimas gracias Betty. Son tres terrenos en total que hay aquí en las calles Montalvo y Ben, el Pinar Alto y ya, los vecinos del sector están cansados, piden una respuesta de las autoridades que alguien se haga cargo de estos terrenos porque hemos visto que el problema de los terrenos que pertenecen al municipio no solo está afectando aquí al Pinar Alto sino también a otros sectores de Quito. ¿Qué piden a las autoridades que quieren que se haga en estos espacios? Buenos días, soy Fabián Sancho, presidente del Comité Promejoras de la Urbanización Pinar Alto. Nosotros también tenemos el Parque Central que igual está sin mantenimiento. Ya lo hemos pedido por escrito a parques y jardines nos han atendido pero está pendiente que nos agenden definitivamente. Entonces, me parece que también falta un poco de coordinación entre las autoridades municipales para que esto pueda fluir e incluso también lo que nosotros consideramos que el municipio se acerque a la comunidad para trabajar juntos en beneficio de todos. ¿Qué quieren que se haga en estos terrenos? Nosotros quisiéramos que se haga en mantenimiento de toda la maleza que ustedes están viendo. Es toda esta quebrada, es la calle B, es el Parque Central del Pinar Alto que también tienen falta de mantenimiento. ¿Pero que se ocupen en qué los terrenos? Los terrenos de este momento que se ocupen para distracción de los niños, para el ocio de todas las personas, para hacer ejercicio, deporte, y todo eso que contribuye para la salud de toda la comunidad. Listo, muchísimas gracias. Desde este punto podemos observar los tres terrenos que hay aquí en el Pinar Alto que están abandonados donde nos encontramos ubicados, el de al frente y también el de la izquierda que serían los que no han recibido mantenimiento ya desde varios meses pese a los pedidos constantes de los moradores de aquí del Pinar Alto. Hacemos un llamado a las autoridades de la empresa pública metropolitana de movilidad de obras públicas para que respondan a este pedido ciudadano que no es nuevo pero también invitamos a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto. Nuestro Twitter e Instagram arroba veinticuatro horas huyo, nuestro número de WhatsApp solo para mensajes el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres y nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas punto com Seguimos informando en veinticuatro horas y les contamos que la vida de Noelia una niña de once meses se va pagando debido a una enfermedad severa para salvar a la pequeña sus padres requieren una cifra millonaria por ello acuden a sus manos solidarias Aunque usted no lo cree el tiempo es el peor enemigo de Noelia esta niña de apenas once meses y es que a su tierna edad hace frente a una de las enfermedades más severas atrofia espino muscular tipo uno Con el tiempo ella se va atrofiando es decir va quedándose sin movimiento al pasar eso en sus extremidades también va pasando eso en sus partes internas en sus pulmones en su corazoncito y aunque ella ríe juega y es la alegría de sus padres y su hermana su vida se va pagando Ayer Noelia cumplió once meses y en vez de poder sentir alegría por un mes más de su vida siento que se me acaba el tiempo son dos años son dos años Noelia tiene once meses se nos está acabando el tiempo realmente y no sabemos qué más hacer Lo más duro para estos jóvenes padres es saber que existe un tratamiento que sin embargo se ha tornado inalcanzable por su costo 2.1 millones de dólares A nuestro presidente nuestro señor vicepresidente por favor ayúdenos actualmente como papás es desesperante ver que nuestros hijos se van apagando poco a poco y no sabemos qué más hacer Pero ellos no pierden la fe y Noelia mucho menos y es que ella es una guerrera una guerrera que le ha hecho frente a su enfermedad al tiempo y al dinero Este día 12 de junio vamos a hacer un lanzamiento en donde aprovecho este canel para pedir ayuda de artistas nacionales locales de aquí de Cuenca y a la vez pues si de pronto algún internacional desea unírsemos para realizar una teletón a favor de nuestra pequeña Noelia En esta batalla seguro ellos no están solos existirán muchas manos generosas Si usted puede sumarse a la causa de Noelia comuníquese al número celular 09 95 17 45 18 A veces soñamos con una casa como un carro nosotros soñamos por el bienestar y la mejoría de salud de nuestra hija Recuerde el tiempo es corto en Cuenca fugas de agua en la capital son mensajes recurrentes que llegan a nuestras líneas de contacto A continuación les presentamos un resumen La vía en la ciudad de Cuenca en la ciudad de Cuenca en la ciudad de Cuenca Nueva York y Notre Dame en París Sebastián Piedra veinticuatro horas en la ciudad de Cuenca